Y te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar, porque requiero tu presencia, para entender mejor mi esencia. Este sentimiento popular, nace de mecánicas divinas, como un arranque místico y sensual, me encadena a ti. Debería cambiar el objeto de mis deseos, sin conformarme con las alegrías cotidianas. Hacer como ver mi daño que renuncie así. Y te vengo a buscar, con la excusa de tenerte que hablar. Porque me gusta lo que piensas y dices, porque en ti veo mis raíces. Este siglo ya se está acabando, saturado de parásitos sin dignidad. Me empuja solo a ser mejor, con más voluntad. Emanciparme del sueño de las pasiones, buscar el uno por encima del bien y del mal. Ser una imagen divina de esta realidad. Y te vengo a buscar, porque estoy bien contigo. Y te vengo a buscar, porque requiero tu presencia. Y te vengo a buscar, porque requiero tu presencia. Y te vengo a buscar, porque requiero tu presencia. Y te vengo a buscar, porque requiero tu presencia. Y te vengo a buscar, porque requiero tu presencia. Y te vengo a buscar, porque requiero tu presencia. Y te vengo a buscar, porque requiero tu presencia. Gracias por ver el video.